...con un reclamo de jóvenes estudiantes hoy en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. Estamos hablando de la comunidad educativa de la escuela Jorge Luis Borges de Guaymallén. Realizaron un paro, marcharon a casa de gobierno y cortaron el nudo vial en reclamo de una orden de desalojo del edificio que hoy ocupan para tomar clases. Según cuentan los alumnos, la Dirección General de Escuelas no ha pagado durante dos años el alquiler del edificio en el que hoy se brindan el dictado de clases. Asisten más de 350 personas a esa escuela, a ese establecimiento. Y además tienen otros reclamos que tienen que ver con la infraestructura del inmueble, con deficiencias en la conexión de internet y demás. Pero vamos a escuchar lo que decían esta mañana. Nosotros estamos reclamando por un edificio propio. Nosotros en febrero llegó una carta de desalojación para que nos vayamos y el gobierno no lo da ningún resultado. Nosotros queremos un edificio propio, no queremos que nos traslada de ningún lado ni que nos dividan en escuelas diferentes. Nosotros lo que estamos peleando es un edificio propio. ¿Alquilan ahí? Alquilamos hace 28 años. Hace 28 años que se alquila y hace dos años que el gobierno no le paga el alquiler a la dueña por algo la dueña quiere que nos vayamos. Y bueno, fue a juicio y sí que bueno, ganó la dueña y tenemos que irnos. La única respuesta que nos dieron es que nos van a buscar en algún lugar o si no nos van a buscar una primaria para que compartamos el edificio. Pero nosotros queremos algo propio porque ya hace 28 años han pasado siete directivos ya y los siete directivos han presentado notas y no nos da ninguna respuesta. El edificio donde nos asistimos está, hay días que está con los baños tapados y así todos asistimos. Asistimos sin alcohol, asistimos sin papel higiénico, sin jabón, asistimos sin merienda porque la merienda es para los primeros años nada más. Y el internet no anda y la luz no está en condiciones como tiene que estar y sí que alguna lluvia o algo, se corta todo y bueno, y las condiciones, faltan bancos, faltan sillas, el patio es todo roto, la verdad que no estamos en una escuela en condiciones. La dirección general de escuela no nos da respuesta, no queremos llegar un día a la escuela y que nos desalojen, queremos respuestas. Tenemos el derecho de una educación digna, de que nuestros alumnos tengan un edificio como corresponde. ¿El actual no está en buenas condiciones? El actual no está en buenas condiciones. Se corta el agua cada dos por tres, se nos han colapsado las cloacas y sin embargo trabajamos en forma virtual cuando nos pasa eso. Es doble turno mañana y tarde con un total de 240 alumnos entre los dos turnos. Bueno, y llegó la respuesta de la dirección general de escuelas recién hablando con la jefatura de prensa dando detalles de la reunión que hubo hoy posterior a este reclamo. Sebastián Bulén, que es el encargado de asuntos jurídicos de la dirección general de escuelas, recibió a una parte de los manifestantes y se comprometió a volver a reunirse en 10 días porque lo que les aseguró es que están en tratativas con los abogados de los propietarios del inmueble en cuestión. Les aseguró que no hay riesgo de desalojo por lo pronto. Esa es la frase más importante. La dirección general de escuelas, un mensaje para los padres, para los alumnos, no hay riesgo de desalojo. A partir de allí fueron recibidos por las autoridades de la DG y a partir de allí hay un nuevo encuentro en 10 días para también tratar otros temas que han sido derivados a las distintas áreas o oficinas correspondientes según el reclamo de los chicos, estudiantes y preceptores. Así es, la dirección general de escuelas entonces ha tomado el reclamo y según nos aseguraron están trabajando en él. ¡Gracias! ¡Gracias!